Amigos de Pregoneros 4T Noticias, es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en este su canal. Mi nombre es Cristian y antes de iniciar con esta información, los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Y ahora sí, empezamos con Lili Tellez, quien se encuentra fúrica porque no le han puesto seguridad a su hijo. Esto después de que en redes sociales despotricara y se lanzara con todo contra Rosa y Cela, bueno, contra el presidente Obrador como es siempre, ¿no? Pero aquí dice en sus redes sociales, envíe tres solicitudes de protección a la Secretaría de Gobernación para mi menor hijo por amenazas. Hoy, siete meses después de analizar mi petición, me responden que van a turnar mi solicitud a Rosa y Cela Rodríguez. Esto para ella fue una burla y es que continuó mostrando el oficio donde le dan esta contestación desde Gobernación, donde pues le hacen saber que Rosa y Cela es la que se va a encargar de dar esta protección a su hijo. A lo que ella está fúrica porque pues como vemos tardaron siete meses en responderle, pero lo que no sabe Lili Tellez es que este es el pan de cada día de las instituciones de gobierno para todos los mexicanos. Así que, ¿qué se asusta? ¿Qué es lo que le molesta? Si todos los ciudadanos tenemos que esperar esos tiempos, ¿por qué ahorita arma un pancho solo porque le tardaron en contestar? Y últimamente yo no entiendo por qué tenemos que brindarle de los impuestos de los ciudadanos protección a su hijo cuando por eso se le paga un sueldazo para que con ese sueldazo pueda pagarse una seguridad. Y esto no es solo mi sentir, pregoneros, también es el sentir de los ciudadanos como Mónica, quien dice yo quiero que protejan al hijo menor del presidente de gente nefasta como tú. Le contesta a Lili Tellez, trepadora, y no quiero que de mis impuestos se pague nada de tu familia, ya bastante tenemos con pagar tu sueldo para que sigas de traidora. Estela Velasco también le respondió a estos tuits a Lili Tellez preguntándole cuánto nos va a costar la protección de su hijo al erario. Todos estamos indefensos y no por eso estamos solicitando a la Secretaría de Gobernación protección, no de ahorita, de siempre. Pague usted su protección, tiene dinero y puede hacerlo. Qué lindo vivir del erario, ¿cierto? La amenazadora se siente amenazada, el chiste se cuenta solo. Así como vemos, podemos continuar con el sentir de los ciudadanos que obviamente no están de acuerdo de que Lili Tellez tenga el privilegio, el privilegio porque así se le tiene que decir, de que tenga protección su familia por parte a cargo del erario público y que los ciudadanos tengamos que continuar indefensos. Y sin embargo, aún así continuó con este desplante que le hace al presidente Andrés Manuel y dice que ni matarlos, ni quemarlos, ni doblarse sin tocarlos. Los delincuentes solo tienen un derecho, el debido proceso. Mi solidaridad con las víctimas del crimen organizado que también son víctimas de AMLO por promover y garantizar la impunidad. Quitemos el poder a Narcó Morena. Así se lanzó con todo. Después de que le contestaran en los tiempos que normalmente ocurre en las instituciones, siete meses para que le dijeran que iban a turnar su caso con otra persona. Así que de todas formas explotó contra el presidente por cuidar a los delincuentes ya que en el programa junto con la Kenia López y Xochitl Galvez pues estuvieron criticando casualmente la seguridad del país entre las cuales mencionaron que se usa al ejército nada más para la seguridad y uso personal del presidente y de su gabinete. Pero sobre todo le mandan un mensaje al presidente diciendo que ya le tocará ser juzgado y que quedará peor que el nombre de su conocido rancho en Palenque, el cual pues ya sabrán por ahí cómo se llama. Vamos a ver este video, pregoneros, donde están hablando de varias cosas, tanto del espacio aéreo, de lo sucedido en el AIFA, tanto la seguridad nacional, además de que acusan de que Morena está coaludido con el crimen organizado y que por eso se mantienen en el poder y no le tocan a los delincuentes y sobre todo porque el presidente haya comentado que iban a defender la vida de los delincuentes. Pero bueno, ya sabemos cómo son estos paniaguados que tergiversan todas, todas las palabras que diga el presidente Andrés Manuel. La de México elige, la principal, el principal, ya tiene mucho tiempo que el principal problema de los mexicanos es la inseguridad, a ver quién se atreve a salir a las calles, qué mamá en este país cuando se va su criatura de la edad que sea, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo de México, qué madre en este país no se queda con el alma en un hilo porque no sabemos si va a volver o en qué condiciones va a volver. Así la criatura tenga 40 años, o sea, todo el mundo está en riesgo. Y hemos cambiado, mi hija me tiene que avisar cuando llega. Sí, y dice, ¿dónde está? ¿Cómo va? O sea, pobres, los tenemos jodidos con el celular porque nosotros vivimos angustias. Claro. ¿Y saben a quién cuida el ejército? Pues cuida al privilegiado, al presidente nada más, al presidente, su familia, sus cuates, sus amigos, traen al ejército para su uso personalísimo para que a ellos no les pase nada. Es una ofensa para el país. Yo quiero ser voz de las madres de familia de México, que estamos hartas, señor presidente, de temer por la vida de nuestros hijos y todavía tener que escucharlo a usted en una mañanera diciendo que va a cuidar la vida de los delincuentes. Nos está insultando, señor presidente. Ya le tocará ser juzgado a usted y va a quedar no en el nombre de su rancho, va a quedar peor que eso. Y es que todo lo politizan. Y sí, estos de Morena particularmente piensan que los ciudadanos somos tontos. Vaya, lo que están haciendo con el CENEAM y el espacio aéreo. ¿Qué tiene que hacer el secretario de Gobernación arreglando, entre comillas, que estés arreglando más bien, metiéndose a una cuestión eminentemente técnica de nuestro espacio aéreo? Yo voy a ser responsable desde ya, a usted, señor presidente, lo hago responsable desde este momento, por algún accidente de aviación, por falta de mantenimiento, por la austeridad malentendida, por haber quitado a gente del CENEAM para meter a cuates y a familiares, por haber metido la política de capricho que a usted, presidente, lo caracteriza, por haberla metido hasta en la aviación, a costa de la seguridad de los ciudadanos. Desde ya lo hago responsable. Y por cierto, presidente, si me va a contestar algo de las cosas que le digo, lo reto a que lo haga, por lo menos en tres minutos. Porque si se va a doce, a veinte minutos contestándome y se pone a repasar desde la llegada de Cristóbal Colón, usted no más está evadiendo. Yo a usted le hablo de frente, clarito y corto. Así contésteme en una mañanera, porque nada más se la lleva haciendo unos rollos interminables para salir del paso, porque bien sabe que le estoy diciendo la verdad. Este asunto del CENEAM, este asunto de los controladores aéreos, ese es el trabajo más estresante de todo lo que existe en el gobierno. No hay ningún trabajo más estresante que el de los señores que están revisando y dándole seguimiento a los vuelos para que aterricen. Y resulta que llegó la 4T a meter mano hasta en eso. Y al estilo de la 4T, lo están echando a perder, lo están haciendo con las patas y somos los ciudadanos los que estamos en riesgo. Y para prueba, en lugar de que esto lo arregle, la Secretaría de Comunicaciones mete al secretario de Gobernación, un político, un grillo que no tiene ni idea de lo técnico. ¿Cómo vamos a permitirle al presidente de los ciudadanos? ¿Nos vamos a quedar callados? No, que lo vaya sabiendo el gobierno. No, no nos vamos a quedar callados, vamos a tomar acción. Lo que quiero decir es que no se vale arriesgar la vida de los ciudadanos por tomar el dinero que corresponde para las obras que todos usamos. Bueno, yo no uso el metro, nunca lo he usado. En Sonora no hay. Bueno, es bueno que decían en Senada, pero nunca he usado el metro, lo conozco, pero he tenido la fortuna de no tener que usar el metro. Pero el asunto es, le quitan el dinero del mantenimiento al metro, tenemos muertos, porque todo el dinero que han ido quitando así del mantenimiento y del que le han quitado a la ciencia, a la educación, a la salud, en fin, a todo, lo andan repartiendo, comprando el voto. Y ahí está la consecuencia. Se nos está cayendo el país. Fíjate que a mí me comentaba una persona del centro, del sureste del país, centro sureste. Me comentaba que estaba muy triste esta persona por las imágenes de la corretiza al ejército. Es que esas imágenes nos llegaron muy fuerte, nos movieron el piso, nos movieron el corazón. Ver a nuestro ejército mexicano correr, siendo insultados, humillados, perseguidos por una bola de delincuentes, de delincuentes diciéndoles groserías, burlándose. Atrás de ellos nos movió el piso, nos movió el corazón. Y hay soldados que están muy enojados porque el jefe máximo de las fuerzas armadas, el presidente, no los dejan ni defenderse, no los mandan ni siquiera con equipo suficiente, porque los manda ahí a ponerse como carne de cañón, todos humillados. Hay un malestar y una tristeza de los ciudadanos. Y tenemos que levantar la voz y decirle claramente al jefe máximo de las fuerzas armadas, al presidente de la república, trate con dignidad a los soldados, trátelos con dignidad porque ellos sí son patriotas, porque ellos sí llevan bien puesto el uniforme. No queremos volver a ver estas imágenes que son muy tristes, muy indignantes. A mí me llena de rabia y de coraje que los soldados tengan que huir insultados por los delincuentes y que para colmo salga el presidente a decir que va a cuidar la vida de los delincuentes. Es el mundo al revés. Por eso le digo, presidente, no tiene usted vergüenza. La reunión que sostienen muy temprano, todos los días, el presidente y el gabinete de seguridad sirve para tomar café y despertar bien. Pero es inútil para disminuir la violencia. Y la Guardia Nacional es el grupo de decanes más caro que ha tenido este país. ¡No les da vergüenza, señores! ¡No les da vergüenza, señores! Les invito a que porten ese uniforme, no sólo con gallardía, sino con lealtad a la patria. Las prendas y las estrellas no significan nada. Sí quien las viste no tiene carácter para defender a los mexicanos. Abrazos, no balazos. Es la cínica confesión de que la 4T entregó la plaza a cambio de quedarse con el poder político. Tanta era su ambición que doblaron las manos frente al crimen organizado. Le voy a entregar un libro, secretaria. De risa, pregoneros, ¿cómo la vieron? La que tanto está quejándose de la seguridad y esto sabía que en algún momento iba a salir la hipocresía después de estar insultando el gabinete de seguridad tanto al secretario de Marina, al del Ejército, la Guardia Nacional, a la secretaria de Seguridad en esa comparecencia apenas en octubre pasado y hoy hasta le conmueve según sus palabras. De verdad que esta es la hipocresía que tienen estos panistas que nada más utilizan todo lo que diga el presidente para buscar aplastarlo y querer bajarle su popularidad y querer destruirlo. Pero pues afortunadamente México ya despertó, ya despertamos todos los mexicanos y ya sabemos que este tipo de personajes no hay que seguirles la corriente, hay que ignorarlos y simplemente pues nos reímos de todo esto que dice Lili Tellez, Kenia López, Rabadán y Xochitl Galvez en estas reuniones de comida que tienen donde solo pues hablan de lo mal que está el país que según ellas es lo que verdaderamente le importa a los mexicanos y mejor que se queden hablando de eso porque los mexicanos no escuchamos lo que verdaderamente ellos creen que importa, lo que escuchamos es lo que diga el presidente y sobre todo no tanto escuchar sino lo que vemos. ¿Por qué? Porque de nada sirven las palabras y el presidente ha sido una persona que ha demostrado que está llevando las palabras a las acciones concretas y por eso es que hay un avance en el país y esto lo percibe el 80% de la población y por eso es que tiene tanta popularidad el presidente. Así que no nos venga la Lili Tellez a querer engañar y poner su cara ahí de mártir, esto no es un circo, esto no es un show, no es un programa de televisión, esto es el Congreso de la Unión, es la Cámara de Senadores, este puesto que ella tiene es donde representa a muchos mexicanos que bueno ya ni los representa porque cambió de partido pero en fin, creyó que se le iba a apoyar con que el gobierno tenía que ponerle seguridad a su familia y pues la verdad es que los mexicanos no estamos de acuerdo. Si tiene el dinero y por eso tiene un súper sueldazo y todo lo que gastan en lugar de hacer su casa gris que paguen sus guaruras con ese dinero, para eso está y para eso es que lo deben de utilizar, no querer seguir chupando de los impuestos de los ciudadanos además de lo que ya ganan, increíble. Pero bueno, pregoneros, hasta aquí la nota para ustedes, espero que el video haya sido de su agrado, si fue así, regálenos su poderoso like y compartan el video con sus amigos. Por mi parte es todo y nos vemos en una próxima transmisión. Es cuanto.